Pero, dame, quiero aclarar algo, quiero decir esto, usted decía que hubo ese argumento, pero hay otro argumento de mucho peso, y que ha trascendido ya la opinión pública, y es que una de las personas que más han sonado en los actos de corrupción, que todavía no está presa, ¿verdad?, se dice, se informa, y ya es oficial, que trató de salir del país con su familia. Que es el ex procurador Jan Alán. Entonces, ese dato, aunque la persecución es personal, pero sin lugar a duda, como elemento reflejo, salpica, salpica a lo que son los otros imputados. Significa que, frente a situaciones determinadas, que tienen mucho que ver con hechos parecidos, porque, ¿cuál es la situación? Estamos hablando de ciudadanos que se manejaban cerca del presidente, de la intimidad del presidente, están sus familiares, y está nada más y nada menos que él es procurador de la República, que aunque no ha sido todavía procesado, no ha sido sometido, no ha sido interrogado, pero parece ser que todo indica que no tiene escapatoria. Ese ciudadano trató de escapar, o trató de dejar el país, no significa que verá a escapar. Eso está confirmado esa vez. Pero, sí, sí, eso está confirmado. Pero, lo mismo podemos decir con lo que dice el abogado Danilo. Ciertamente, si él trató de salir del país, no tenemos por qué pensar que era para evadir la justicia, pero no seamos tan tontos. Es lo que pasa también con el caso de Danilo Medina, que supuestamente, ¿verdad?, no sabía que su hermano suplía al Estado. Y hay quienes dicen que posiblemente el hermano de él tampoco sabía que él era presidente. Son dos posibilidades que se pueden dar. Bueno, se pueden dar en un mundo de estúpido y de ingenuo. Se pueden dar, pero ¿qué puede pasar? En este mundo, en el mundo de quien estamos viviendo aquí, en nuestro. Pero, ¿qué puede pasar en el 2020? Mira, esta es una medida de cohesión que se va a tomar semanas. He advertido algo que no lo he visto en los medios. Hasta ahora, quien parece ser que va a conocer la medida de cohesión es el juez Vargas. Parece ser. Sin embargo, recuérdense que el juez Vargas fue entrevistado para aspirar a una de las altas cortes. Y en una de sus intervenciones, el juez Vargas decía, cuando usted esté fuera del poder, a Danilo Medina, si hay uno que lo va a acompañar a usted para defenderlo o defender sus derechos, es este que está aquí. Eso puede ser una causa de recusación. ¿Por qué? Porque estamos... Si es él que le toca conocer la medida, puede darse el caso que algún interesado, si hay ministerio, si hay ministerio público, o alguien que haya puesto una querella en contra, o se constituye en querellante en contra de los imputados, por la defensa de los bienes públicos, puede recusar al magistrado. Entonces, dice, el domingo que está pautado conocer la medida, se prevé que es él que lo va a conocer. Hasta ahora, quien se reúne, no sé si fue para coordinar, porque hasta ahora, quien ha estado coordinando el conocimiento de la medida es el magistrado juez Vargas. Él es juez de instrucción, no es juez de atención permanente. O sea, que lo más probable que se lo recusan, entonces se extiende un poquito más el conocimiento de la medida. Y hoy, yo estoy previendo que se pueda el caso, ¿ustedes recuerdan la entrevista del magistrado juez Vargas? ¿Qué dijo el magistrado juez Vargas? A Daniel Medina, que él era su amigo. Sí, entonces yo digo, igual que la magistrada, que por el asunto de... No negó la amistad. Entonces, la magistrada se inhibió de dirigir ese proceso por las agresiones de que fue víctima por Jean Alain. Entonces, en el caso de la que están conociendo ahora el tribunal colegiado, a Víctor Ruba, a Rondón, la magistrada se inhibió porque entendía que hubo un choque que ya no estaba en condición de seguirlo. Además, que había hecho un pronunciamiento con relación a Víctor Ruba. Correcto. Lo que yo digo es, si el domingo, por ejemplo, se da esa situación, entonces se va, van a posponer o van a seguir posponiendo el conocimiento de la medida. Sí, pero muy breve. Es un procedimiento que es sencillo. Ok, Alberto, otra cosa. Si se inhibe, es más rápido. Como quiera que sea, tiene que conocerlo en una corte. Se ha recusado, sea que se inhibe, tiene que conocer en una corte su recusación o su inhibición. Estoy hablando del juez Vargas, que se puede dar, que se puede dar. Hay una situación, Alberto, que usted, como abogado de experiencia y también ministerio público que fue, me gustaría saberlo. Por ejemplo, la acción que se llevó a cabo contra, cuando se fue a buscar el ex ministro de Salud Pública. El asunto, en la condición a que intentaron sacarlo en ropa menor. Yo entiendo, ¿verdad?, que no creo que haya la necesidad de que haya que llegar hasta ese extremo, de que no se le pueda permitir, sea él o sea cualquier persona que se vaya a buscar y que esté en la casa, que por lo menos se le permita que se viste y que se le dé ese trato. Eso puede ser, en el caso del doctor, el ministro o cualquier otra persona. Usted, como ministerio público, es ministerio público y como abogado de experiencia. ¿Qué entiende sobre eso, sobre esa acción? Lo primero es que la dignidad de una persona, a la hora de ser apresada, debe ser respetada. No importa el tipo de imputación que tiene. Por ejemplo, el show que hizo el ex procurador general de la República, cuando apresaron las personas imputadas del caso Odebrecht, ese show, ese solo show de tú promover que las cámaras estuvieran así, ese mismo, ese show, sin lugar a dudas, provocaba la irregularidad del arresto. Y ese detalle... No del proceso, del arresto, del arresto. Ahora, bien. Pero fue el procurador que promovió que las cámaras y los medios estuviesen ahí. En el caso de la especie, hasta ahora la información que se tiene es que fueron familiares del ex ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, que grabaron ese momento en que Freddy Hidalgo se entra a su casa y como es normal, como es normal, tú no vas a estar con corbata y chaquete esperando a una persona. Él estaba en vestimenta de dormir. Entonces, parece que se dio una situación, pero esa situación no se prolongó más allá hasta que a él se le haya permitido, es la información que ha trascendido, se le haya permitido que fuese a vestirse a la habitación porque la contradicción se dio porque él quería entrar a la habitación a vestirse solo y no puede ser. Después que una persona es arrestada no puede hacer ninguna actividad dentro de su casa sola. Ese mismo día, ayer se dio un tiro un exfuncionario del pasado gobierno, se dice que tiene mucho que ver con lo que está pasando y si ese ciudadano podía hacer esto. Por aquí pasó un caso donde una persona se ha cobrado en su casa, no voy a mencionar nombre, por un hecho feo, grave, y cuando lo dejan entrar a su casa a buscar algo, lo que hace que sea un tiro en la boca. Ustedes no recuerdan eso. Se fue aquí, no hace mucho. Entonces, después que una persona está bajo el control de las autoridades, no se pertenece. Y todo lo que va a hacer tiene que ser bajo las directrices y las orientaciones de aquel que te ha apresado, desde luego. Como se ve a Freddy Hidalgo, en la polémica, no es como se ve a Freddy Hidalgo llegar. Significa que ese conflicto se dio dentro de la vivienda y lo que se ha informado es que hubo una disputa porque él quería irse a vestir solo a la habitación. Y la Procuraduría hizo una aclaración. Y tiene que ser así. Tenía que, para hacer cualquier diligencia, irse a poner unos zapatos, irse a poner una camisa, irse a poner un pantón, cambiarse de ropa. No podía hacerlo. Todo eso tiene que estar bajo las habilidades estrictas del ya... Tiene que estar con una custodia. No solamente porque puede ocultar pruebas, porque se puede escapar. Es que puede también cometer un acto en contra de su propia vida. Entonces, desde luego... Y a partir de ese momento ya es responsabilidad... La actividad que se dio no anula el procedimiento porque no fue un acto que vulneró su unidad. No, porque no hablamos de que pudiéramos haciendo lo que yo corresponde a FEA, como decíamos al principio. Claro, porque los familiares fueron inteligentes y grabaron la parte que querían trabajar para luego venderlo como una víctima. Así yo lo consigo. Pero ese ciudadano luego es visto llegar con ropa normales. O sea, que fue dentro de la casa que se dio el cofín. Lo que fuera acompañado no le permitieron que se iniciara. Tú puedes estar seguro que con relación a todos los imputados alguna situación mínima se dio. Mínima se dio. Solo uno grabó y otros no grabaron. No grabaron. ¿Qué puede pasar el próximo domingo? El domingo no va a pasar muchas cosas. Esa medida se va a tomar días, posiblemente semanas. 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 Frente a los actos imputados, frente a los hechos imputados que son graves, muy graves, muy graves, que son contra personas que sin lugar a dudas tienen mucho poder porque el poder no se va de hoy para mañana. O sea, el danilismo tiene mucho poder todavía. Lo que yo decía ayer, Alberto, era que a mí me gustaría que realmente que eso haya soporte para que eso no se espuma en el tiempo como ha pasado históricamente en este país. O sea, que haya un expediente, que se pueda instrumentar un expediente que al llegar a un tribunal pues realmente se pueda pueda pasar lo que espera el país. Todos los ciudadanos esperamos eso. Todos los ciudadanos esperamos eso. Si el argumento de los Medina es que sus hermanos eran empresarios y que el presidente no sabían que sus hermanos eran suplidores, si ese es el argumento, dame decirte que el argumento es muy pobre. Es muy pobre porque su misma hermana recientemente en medio de una campaña decía que el presidente Danilo Medina todo lo sabía en este país. Estaba informado de todo, de todo. Entonces, si es de todo, es de todo. Alberto, gracias hermano, gracias una vez más por compartir con nosotros y compartir esos temas, ¿verdad? Y aclarar muchas veces esos temas que donde tenemos mucha sombra nosotros y con la presencia suya y los comentarios pues arroja luz. Gracias hermano por estar con nosotros. Alberto Vázquez como siempre, ¿verdad? Estando con nosotros tocando esos temas interesantísimos. Así que vamos a una pausa y a regreso venimos con los comentarios y con la doctora Milagro Sierra que hoy, ayer, era el día mundial de la lucha contra el VIH. Vela doctora nos va a hablar un poquito sobre el día que se celebró en el día de ayer. A la pausa ya regresamos.